Miren amigos, estoy aquí en las papas tarascas de Zamora Y miren, ya se ha hecho una tradición en todo el estado Y aquí están las papas tarascas De nuestra amiga Raquelito, buenas noches Raquelito ¿Cómo está? Ahora tienes visita de lujo Mira, te presento al más Estás tragando todos los tragones Rafita Rafita, a ver Prepárame la media, por favor A ver, miren Donde pone el ojo Ginca el diente Así es Así es, Rafita Dejen ver si puede Ahí va, miren Es una papa Que allá se asa Se le va a poner crema, mayonesa Totopos Totopos Los totopos Los totopos A ver, vamos a ver un poquito Aquí con permisito Con permisito Ya le puse los totopos ¿Qué más le vas a poner? Queso Salsas al gusto Salsas al gusto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver Si amarras Rafita Tostaditas Tostaditas Chilitos Vamos a ver Ponle ahí Chilitos De todos Sale Ya les digo Amigos Vénganse a disfrutar De la tradición De las papas asadas Aquí Aquí con Raquelito Aquí en En el jardincito Hidalgo A un costado De De la catedral Ya tardecito Bueno Ya está la primera medida Crema, mayonesa Crema Crema ¿Qué es mi totopos, mi niño? Va a ser para aquí, ¿verdad? A ver No, para yo O te la vas Pasa a comer toda Échale, échale Tú con tal de que se haga bulto Eres capaz de ponerle de tocho morocho Por favor Y miren Ahí está Vamos a ver A Rafita A ver Chilitos Ya lo saben De varios Chilitos Ahí está Y vamos a ver Vamos para acá Ya que La música ¿Ya se pausó? No No Dime ¿Y cada cual está saliendo? Todos los días ¿De qué horas a qué horas? De tres de la tarde Hasta las nueve de la noche Eso es todo Ya lo saben, amigo Ya escucharon Para que se vengan aquí A las papas asadas de Raquelito Aquí es amor Sale Amarillo y blanco De los dos Elotes Papas asadas Rebanados Todo lo que es la cultura del maíz Aquí con nuestra amiga Raquelito Y ya lo saben amigos Estamos aquí con Raquelito Vénganse a las papas asadas Aquí en Saburo de Michoacán Saludos para todos, un fuerte abrazo Gracias Raquelito Que Dios los bendiga Y los estiré esperando aquí cuando gusten jóvenes Así es, todos los días Que Dios me los bendiga a todos, a todos ¿De qué horas a qué horas? De 3 de la tarde a 9 de la noche Ya lo oyeron amigos para que se vengan Arre, papas asadas De Raquelito Lo que van a ver Allí es un dorielote Es Con los doritos de esa conocida marca Y se le va a agregar Seguramente Los granos de elote Ah, pero también le va a poner Papa Ay no, de veras, vean ustedes El ingenio de la gente Para Para que haya todo eso Ahí está Sale Va Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Se le pone elote blanco Ahí está Crema, mayonesa Cremio de la gente 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 Por favor Quítame elote Ahí está Ahí está Y miren amigos Las papas tarascas Que son asadas O Tatemadas Se les llama así Porque son originarias De Michoacán Es decir La forma en que se preparan Donde básicamente Pues es la papa El ingrediente principal Las Tostaditas Que le llaman Zopa tarasca Salsas De muchas salsas Picantes Menos Y Papas también cocidas Que Se venden en este puesto Y los elotes Elotes amarillos Pero pueden ser blancos O también pueden ser De los Prietos Y en un puesto Como estos amigos Acude la gente De diferentes lugares Y es una No precisamente Platillo Es una golosina Y Que se disfruta Mucho Ha gustado a la gente Tanto que De veras Se ha regado Ya por todo el estado He visto ya Aquí en Zamora ¿Verdad? Raquelito Que fue la que inició Con esto Y También Aquela 20 de noviembre En Jacona En Tangansícuaro En Tangamandapio Incluso en Morelia También De tal forma Que se está haciendo Cultura ya De la papa La papa Tarasca La papa de Michoacán Inicialmente Se empezaron a Preparar las Papas De este estilo En la constitución Municipio Pecueneo Por ahí Con Algunos Vendedores Yo voy ahí A veces Con nuestra Amiga Fabiola Y ya les he Compartido También De ese lugar Y miren Que ricas Se ven ahí Carbón Se da una Media cocida Y luego Se pueden Asar En el carbón Y los Elotitos Las salsitas De aceite Que hace La delicia De las Personas Que les gusta Consumir chiles Ya les digo Amigos Cuando vengan A Zamora Que vayas Al centro No se olvide Pasar allí Con nuestra Amiga Raquelito Y ella es Una persona Muy amable De veras Mis respetos Para esta Fina señora Que vende Sus Pues sus papás Allí Y bien amable No tiene empleados Son sus hijos Es un negocio Familiar Es difícil Encontrar a veces Gente responsable O al menos Que le gusta Hacer Este tipo De trabajo Por eso Se opta Por La misma Familia Y ya les digo Amigos Vengan A las papas Tarascas Aquí en Zamora Desde aquí Les sirve Un fuerte abrazo Un cordial saludo A todos Y que las Disfruten Allí en el jardincito Hidalgo A un costado De la catedral Aquí en Zamora Amigos Para todos Los que me Acompañaron En este video Muchísimas gracias Vivan Y compartan Nuestras tradiciones Estos antojitos Nuestra comida Popular Gusgueras Todo Amigos Saludos Y un fuerte abrazo Para todos Estoy en la cotidiana 399 Y en la cotidiana En el face Ya dije Y buen provecho También ricas ¿Eh? Serio